Acotación Una función está acotada superiormente si no pasa de un valor de x, de y Si siempre es inferior a cierto valor de y y está acotada inferiormente si siempre es superior a cierto valor de x Por ejemplo las rectas nunca están acotadas porque las rectas siempre siguen para arriba y para abajo ¿Vale? Siempre vas a poder calcular un punto más para arriba y siempre vas a calcular un punto más para abajo A ver, para que una recta está acotada te tendrían que decir que está definida por ejemplo hasta el 3, 3 Si estuviera definida hasta aquí nada más y aquí se parara y no siguiera entonces estaría acotada por el 3 porque no pasa de ahí y si fuera así imagínate que te definen una recta de aquí a aquí estaría acotada superiormente por el 3 y inferiormente por el 0 pero una recta definida por la ecuación no tiene acotación ninguna Las parábolas están acotadas o superior o inferiormente por ejemplo esta parábola nunca va a pasar de aquí imagínate que este fuera el 4 está acotada por el 4 del 4 para arriba no pasa ¿Vale? y esta está acotada inferiormente imagínate que esto fuera el menos 2 de aquí para abajo no pasa los ejemplos que te van a poner en el examen son los siguientes o que te pueden poner se pueden poner esto dibuja la nota según el número de los estudios o te dan la gráfica directamente entonces tú se supone que para un examen cuantas más horas lees más notas vas a sacar ¿si o no? pero nunca vas a pasar el 10 jamás pues el 10 es la nota máxima y ya ahí llega un punto que por más horas que lees se puede repasar lo que quiera pero no vas a pasar el 10 la nota estaría acotada superiormente por por 10 no a ti te dan la gráfica y te dicen si está acotada y ahora voy a dibujar una función acotada inferiormente o superior e inferiormente no 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 El alcohol en sangre tiene un nivel aquí vamos a poner por las horas tiene un nivel en sangre mínimo que el alcohol se usa para ciertos procesos del cuerpo no sé por todas las cuales ni nada pero tiene un nivel medio si tú te hinchas, te pones a beber copas te va subiendo ¿vale? luego espero que deje de beber y entonces el cuerpo lo va procesando el hígado y lo va gastando ¿vale? y vuelve al nivel normal que tenía antes entonces imagínate que eso fuera 0,1 pues esta función está acotada inferiormente por el 0,1 ¿vale? y superiormente está acotada en este caso en este caso sí porque no puede pasar yo que sé de 2 gramos de alcohol en sangre por litro está acotada superior e inferiormente está acotada hasta el infinito pues si hay un punto que si tú tienes 10 gramos de alcohol en sangre es que estás muerto entonces ahí no no va a pasar la vida entonces ahí no va a pasar